Ahora vamos a establecer contacto telefónico de inmediato con el gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez. Buenos días, gobernador. ¿Cuál es la situación actual en su entidad a propósito del paso de este ciclón tropical? Buenos días para ti y para todos los que nos escuchan a través de Venezolana de Televisión. Bueno, en este momento hay lluvias leves en todo el estado, excepto en el municipio Cristóbal Roja, de los Valles del Tuy, donde hay lluvias muy fuertes. Durante la noche tuvimos inundación de calles en los municipios Brion y Carrizal y caída de algunos árboles en los altos mirandinos. Hasta ahora ningún daño material o humano que la mitad. Estamos desplegados con protección civil, con la policía de Miranda, con la policía nacional en todo el estado. Tenemos activado, bueno, refugios preventivos en todos los ejes del estado Miranda. Y tenemos activada la sala de protección civil con el número 911-911 y el 0800-MIRANDA ante cualquier emergencia. Como ya todos saben, bueno, han sido suspendidas las actividades culturales, académicas y sociales en todo el estado. Y, bueno, hacemos un llamado a toda la población a mantenerse en sus hogares, a no salir de no ser extremadamente necesario. Sin embargo, bueno, todo el sistema de salud y de seguridad va a estar preventivos en todo el estado para acompañar cualquier emergencia que se presente. Así que a este momento, solamente en el municipio de Cristóbal Rojas, en Charayal, Valles del Tuy, es donde tenemos una lluvia intensa. El resto son lluvias leves en el resto del estado. Y, bueno, las únicas afectaciones que hemos tenido, como te dije, son inundaciones de las calles en el municipio de Grion, esto es Higuerote, o en el municipio de Carrizal, en los Altos Mirandinos. La respuesta de la población en general ha sido de respeto a todas las medidas preventivas que se están tomando. La información que tenemos es que el ciclón ha bajado de intensidad. Eso es una buena noticia para todo el pueblo venezolano. Aspiramos que se mantenga así. Sin embargo, le pedimos a toda la población mantener todas las medidas preventivas. Bien, muchísimas gracias, gobernador Héctor Rodríguez del estado Miranda. Como ustedes escuchaban, no se han generado grandes daños en esa región de nuestro país. Hemos hecho un recorrido por el occidente, por el oriente, y gracias a Dios, el ciclón tropical ha bajado su intensidad. Sin embargo, hoy hacemos un llamado desde Venezolana de Televisión a fortalecer esas medidas preventivas, a acatar las medidas que anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, para evitar daños por el paso de este fenómeno natural por Venezuela.